La gente ha venido a ver a Sandro Ferraro, el público ¡Carajo! ¡Mierda! Está representando a Perú, esa gente ¡Se viene! ¡Suscríbete! 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 En parte de la ola se me puso malaza, está buena, por ejemplo No sé por qué me está dando mintiente malaza No, estaba buena brother Lo que pasa es que la tabla, esa tabla ya no ayuda mucho Porque a veces, de alguna forma, si le empieza a hundir No le metas tanto adelante Haga mi hijo Tranquilo Dale tranquilo Aprendido el sobrino 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 Aprendido el sobrino